Y ahora más que nunca, palmas, palmas, quiero palmas carajo, desafío. Ven amor, quiero brindar por un año más, por este inmenso amor vivido, por nuestro amor, que nunca morirá. Este amor, que nos endulza el alma entera, que fluye desde nuestras venas, amortiguando las penas, acrecentando las llamas, que hay en nuestro corazón. Este amor, que contra viento y marea, hecho para que no muera, esta pasión que sentimos tú y yo. Este amor, que soportó las cadenas, y que de noches de pena, no, 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 no conocen de amor. Ante Dios, juramos darnos nuestras vidas. Y transitándonos esta vida, buscando día tras día, alimentar este fuego, regalándonos amor. Este amor, que contra viento y marea, hecho para que no muera, esta pasión que sentimos tú y yo. Este amor, este amor, que soportó las cadenas, y que de noches de pena, no, 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 no conocen de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!